La locura que enamora mi ciudad es una película que me cambió la vida, loco, porque taller es toda mi vida, es mi pasión, todo, pero haber firmado esta película es algo que me cambió todo. La verdad es que una cosa que nunca imaginé en mi vida, ¿qué me va a pasar esto? La verdad es que estoy muy agradecido a ustedes y a toda la gente, a mi cheta en aire. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!